Nos vamos a meter de lleno en el espectáculo con lindas propuestas que se vienen para Córdoba, Teatro Independiente, en el Teatro La Brújula, que ya el año pasado fue un éxito rotundo, podemos decir, con entradas agotadas, función tras función. Y reponen a partir de marzo con esta comedia que se llama y que tiene un título que inspira realmente. Solo llamé para decirte que te amo. La hemos invitado a una de sus protagonistas, Jorgelina Castaño. ¿Cómo estás, Jorgelina? Hola, ¿cómo va? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, retomando los ensayos para arrancar el 2 de marzo a reestrenar esta comedia que la verdad que fue un éxito rotundo, como bien dijiste, dentro del teatro en Córdoba Capital. Así que muy bien. Porque fueron como una revelación, esta comedia que por allí muestra diferentes vicisitudes y situaciones familiares que mucha gente se siente identificada con comedia, con drama y con un llamado telefónico que es un disparador que te lleva a disfrutar justamente de toda la trama. Exactamente. La verdad que seleccionamos un texto de un dramaturgo de Buenos Aires, Nelson Valente, que tiene esta particularidad de escribir comedias que tienen que ver con la identidad, donde uno va y se siente identificado. Entonces, ese código del humor hace que el director y la productora hayan seleccionado a comediantes en Córdoba que armen este elenco. Todos somos comediantes de diferentes rubros. Bueno, yo vengo del rubro infantil, del clown, de ser payasa, y nos convocaron a diferentes actores y actrices del medio teatral de Córdoba para hacer esta comedia, que la idea es esa, ¿no? Reírse, hablar sobre el amor, hablar sobre también una llamada telefónica que le cambia la vida a Patricia, que es la protagonista, donde todo sucede un domingo a media mañana, donde algunos recién se van a dormir y otros recién se están levantando, donde aparecen los hijos de Patricia, una hermana de Patricia, la madre de Patricia, la novia de uno de los hijos de Patricia, todos conviviendo en la misma casa, y ella recibe después de 20 años el llamado de su primer amor, que le dice que va a ir a la casa. ¡No! Y con toda la familia, y un domingo encima. Claro, y un domingo. Esperando la carroza ni asoma con esto. Bueno, creemos mucho que Nelson Valente tuvo su inspiración en él a la hora de escribir ese humor y ese código, que es universal, ¿no? Que es una película que también atravesó a todos los argentinos, el tema del humor de Esperando la carroza. Hay mucho de eso que nos interpela también como actores y como actrices, ¿no? Esos ejemplos de esa película, poder realmente trabajar el humor y el código de la risa para todo público, porque al ser una comedia familiar, tenés de todo, ¿no? Una sorpresa del personaje de la abuela. Está la abuela que se despierta, pero que es una abuela completamente sorprendente. Una hermana, bueno, los hijos, y todos conviviendo. Y Patricia quiere que se vayan, porque va a venir a ver a nadie en la casa. Lo van a espantar a este candidato. Lo van a espantar a tanto líder familiar. Y nadie se quiere ir y nadie se va. Ay, por favor. Y llega Kiko. Promete, realmente. Y ahí tienen que ir a ver todo lo que sucede en ese desenlace con la llegada de Kiko, que es el personaje interpretado por Gastón Mori, que llega a esa casa a cambiar un montón de cosas, a cambiar esto, ¿no? Del rol de la mujer que sostiene una casa sola, que ya está separada, que tiene dos hijos, que está con su mamá, que tiene la hermana, que está la novia de uno de sus hijos, y una madre que sostiene todo y que de repente le llegue el amor. Bueno, es como, hay muchas tangentes de análisis teatral, reflexivo también, ¿no? De la realidad, muy, muy, pero muy interesante, más allá del trabajo minucioso del director del tema de General Risa, ¿no? Muy bien. Qué lindo. Y Córdoba tiene como un público bien teatrero, que le gusta, y cuando algo funciona, yo sé, me consta que esta obra del Boca en Boca es fabuloso, y uno por allí dice, porque viste que uno no tiende a valorar lo propio y piensa, viste, que el teatro de Buenos Aires es mejor. Esta obra puntualmente tiene muchos detalles para destacar, primero por la calidad artística, después la escenografía también, ¿no? Un guión que acompaña. Entonces me parece que se conjugan muchas variables para que haya sido un éxito durante el año pasado y ahora con esta reposición seguramente que también va a ser espectacular. Yo creo que sí, estamos muy, pero muy emocionados, porque tuvimos una temporada 20-23 realmente con localidades agotadas. Agotadas, yo lo hicimos en las redes agotadas. Los tres meses, los tres meses con localidades agotadas, sabiendo que es una propuesta innovadora dentro del teatro independiente, queriendo también proponer un nuevo código de teatro en Córdoba, ¿no? Esto de dejar de creer que porque es una comedia o porque es algo donde el elenco y la producción invierte en prensa, en difusión, en imagen, no es de calidad, ¿no? Que si es algo comercial no es de calidad, sino todo lo contrario. Queremos trabajar con esa fusión de hacer una comedia con un dramaturgo de Buenos Aires que escribe muchísimo y que sus obras se representan en Barcelona, en Madrid. Muchísimos actores y productores de otros puntos del mundo lo eligen a él porque tiene algo también la comedia donde vos ves el flyer y ves que está Patricia y Kiko como protagonistas de esta historia de amor, pero a su vez creo que la dramaturgia es muy generosa porque todos los actores y todas las actrices de esta obra brillamos. Todos tenemos nuestro momento, nuestro monólogo, nuestra situación, nuestro conflicto que hace que esa horizontalidad genere realmente esto, el boca en boca, que la gente la quiera volver a ver, que la gente la recomiende. Por eso también apostamos de vuelta a la risa, al compartir y a generar algo también en Córdoba que es esta idea de producción teatral que te va a hacer reír, que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer emocionar, como también invirtiendo, invirtiendo en prensa, en imagen, en difusión, en boca en boca, en todo. Estamos ahí como queriendo que todo sea un combo para poder sostener. ¿Vos sos de Córdoba, Jorgelina? ¿Vos sos de acá de Córdoba? Sí, yo soy de Córdoba capital. Y yo hago esta consulta, vos seguramente has estudiado teatro acá en Córdoba. La consulta es la siguiente. ¿Se puede vivir del teatro, vos sos actriz, del teatro independiente aquí en Córdoba? Porque uno dice, me anoto en la carrera, hago la carrera y para poder vivir, para poder triunfar, si se quiere, tengo que castiñar en Buenos Aires, irme a vivir allá. ¿Vos sos de Córdoba, estás trabajando acá? Entonces, ¿se puede vivir del teatro independiente? ¿Hay oportunidades? Yo creo que sí. Yo hago teatro desde que tengo nueve años. Terminé el secundario, empecé la carrera, me recibí de profesora de artes en teatro, doy clases en diferentes instituciones aquí en Córdoba. ¿En colegios? En colegios secundarios, hace 16 años ya. Mira, toda la veta, ¿no? Y empecé a construir el personaje de la payasa Lely, que fue un personaje que a mí me generó muchísimo trabajo, que hasta el día de hoy me sigue generando, hice 15 temporadas de verano en Villa Carlos Paz, haciendo teatro callejero, La Gorra, después pasé a un teatro, estuve cuatro años en un teatro, o me gané premios Carlos como mejor actriz como mejor. Sí, porque te adornás con las nuevas tecnologías, con los chicos, tenés una llegada especial con ellos. Y creo que el tema de poder vivir del arte y poder confiar en tu profesión, es también entender eso, ¿no? Que nuestro trabajo es una productora, una producción que genera puestos de trabajo, que hay trabajo para actores y para artistas, pero que también hay un proceso de empezar a cambiar también, ¿no? El chip de nosotros mismos como hacedores teatrales, saber que sí podemos vivir. Ser tu propia empresa, porque vos con la payasa Lely, no estás esperando que, más allá de que tuviste ahora esta oportunidad, que fuiste a un casting y que hay una productora atrás, pero vos con la payasa Lely te autogestionás todo vos. Todo el tiempo, y hace 16 años que puedo trabajar y que puedo generar mi economía y que puedo vivir muy bien siendo artista, siendo payasa. Porque viste, típico que hay muchas personas que van a estudiar algo y dicen, oh, no, yo estudiar teatro acá, no, me tengo que ir a Buenos Aires, no. Tranquilamente podés estudiar acá y laburar de eso acá. Exactamente, y acá hay muchas, bueno, vos tenés la UPC, la Universidad Provincial de Córdoba, que tenés el profesorado de arte, después tenés la Universidad Nacional de Córdoba, que tenés la licenciatura, después tenés el seminario Yoli Liguac, que es del teatro real. Digamos, tenés un montón de posibilidades, porque digo, también pasa esto, ¿no? Empezar a abrir nosotros esos espacios para que nuestra producción de Solo Llamé para decirte que te amo siga conquistando también otros encuentros. Queremos también captar ese público que no va al teatro o ese público que desconoce lo que pasa teatralmente en Córdoba. Queremos invitar lo que venga, ¿cómo? Con esta comedia familiar, donde te vas a sentir identificado, donde te vas a reír muchísimo, 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 y entendiendo eso, que en Córdoba hay muy buenos directores, muy buenos actores, muy buenas actrices, y creo que nosotros vamos por un camino exitoso. ¿Dónde está la brújula? En Alta, disculpame, Castilla. ¿En Alta Córdoba? ¿Barrio Alta Córdoba? Barrio Cofico, casi Alta Córdoba. Rivadavia, en 1492, creo que es. Sí, sí. Cofico, Alta Córdoba, excelente. Y qué lindo lo que decís, esto de apostar al teatro en Córdoba, porque pareciera que acá en Córdoba capital, o los capitalinos y los de las provincias, cuando nombran teatro, asocian directamente temporada de verano en Carlos Paz, y después piensan que durante el año en Córdoba no hay eventos teatrales, ni tampoco obras propias, con actores, con actrices cordobeses, que la rompen toda, y es interesante que año tras año siga un crecimiento, ¿no? Sí, es más, yo hacía un análisis también con los chicos cuando empezamos los ensayos, y yo que estuve trabajando, no sé, 17 años en Villa Carlos Paz, o sea que hace 17 años que estudio al espectador de Villa Carlos Paz, lo que consume el turista, Carlos Paz es la segunda ciudad más turística del país, o sea que MUT, por algo también, propuestas de Buenos Aires y de otros puntos del país, eligen la plaza de Villa Carlos Paz, y hace aproximadamente 4 o 5 años que yo vengo notando que hay muchas producciones de Córdoba que se van a Villa Carlos Paz, y la gente de Villa Carlos Paz está empezando a dar lugar a producciones cordobesas, a producciones de nuestra capital, a actores y actrices de Córdoba que empiezan a ganar un terreno a nivel profesional, porque es lo que digo siempre, vos pensás en Villa Carlos Paz y pensás, ay, van obras de Buenos Aires solamente, bueno, eso está empezando a mutar, hay un montón de actores y de actrices de Córdoba Capital que en el verano se van a trabajar allá, como actores, como productores, como asistentes, como vestuaristas, digo, está pasando algo porque el trabajo del actor y de la actriz en Córdoba está teniendo mucho peso, porque estamos capacitándonos, porque estamos produciendo, porque estamos invirtiendo también mucho de capital. Y están ofreciendo cosas de calidad. Estamos ofreciendo cosas de calidad que hacen eso. Exactamente. Bueno, una linda oportunidad para conectar con el teatro desde el próximo sábado 2 de marzo y todos los sábados de marzo en el Teatro La Brújula. ¿Qué? Hay abril, abril y abril. Y abril también. Vamos todavía. Sí, vamos con todos los hijos. Hay que arriesgar a pasar a marzo y abril. Marzo y abril con todos, ocho únicas funciones. Ahí va. Así que la gente nos tiene que ir a ver todos los sábados de marzo y de abril a las 9 de la noche en el Teatro La Brújula. ¿Qué precio de las entradas y dónde sacamos las entradas? Las entradas se consiguen en www.teatrolabrújula.com y el precio de las entradas muy accesibles de 6 mil pesos. Perfecto. Bien. Muy bien. Ahí está el teléfono también para poder reservar las entradas. Sale todo en el zócalo la información. Exactamente. Bueno. Ay, qué título. ¿Vos sos la que recibís el llamado? No, yo no, yo no, yo no. Yo que soy la payasa Lely, que vengo tan trabajando con los niños y todo este año, en esta obra salí de mi zona de confort y soy la hermana mala. La hermana mala. Mala. Uy, maldita. ¿Estás en tu salsa? Estás en tu salsa, va a tener que actuar bastante. Fue un gran desafío para mí. Y autoreferencial. Fue un gran desafío para mí correrme, ¿no? De esta ternura y no sé si el personaje de Lely, de repente este desafío de la hermana mala, solterona, que está instalada en la casa, que no se mueve y no se va más. Tal cual. La verdad que fue un desafío hermoso, pero bueno, el equipo está conforme, así que creo que como actriz. Pero vamos a ver. Tengo ganas de ir a verla. Hay que salir de un personaje a otro. Exactamente. De eso se trata también. De eso se trata. Me encantó, me encantó, buenísimo. Bueno, éxitos, vamos, vayan por más. Sí, claro que sí. Un éxito y van por mucho más. Gracias, Jorgelina Castaña. Gracias a ustedes.